Así como en Colombia existen las novenas o en Venezuela la Misa de Gallo, en México la Navidad también se celebra con las llamadas posadas, donde familias y vecinos se juntan para orar y cantar. Nuestro corresponsal en la Ciudad de México, Juan Carlos Aguirre Romero, estuvo en una de estas posadas tradicionales y a continuación nos presenta el recorrido y sus ritos. Mucho se habla de las posadas navideñas en México, pero pocas mantienen sus ancestrales ritos producto de aquella mezcla mexica y española. Ahora son vistas más como una fiesta que como un acto religioso. Posadas empresariales, posadas de discoteca o antroposadas pagas y hasta con rifas, pero todas parten desde las originales, de esas que llaman tradicionales. La legendaria inicia a las puertas de la iglesia. Entre los niños se escoge a José y entre las niñas a María. Serán los protagonistas de esta historia donde el rosario es llevado en la mano y su rezo de la boca es exclamado en esta época especial. Desde Adviento, el tiempo de las cuatro semanas para prepararnos a recibir a Jesús en nuestro corazón. Jesús es importante en todas las personas. ¿Por qué? Porque es el bien para todos, para todos. Entre canto y oración, los católicos celebran el primer periodo del año litúrgico cristiano. Saben que pronto llegará su Mesías y para los fieles es dicha irromería. Sin embargo, hace más de dos mil años fue un peregrinar de angustia y persecución. Nueve días en total duran las posadas mexicanas. Nueve días que son los mismos que duró María y José según la historia para conseguir un lugar donde dar a luz a Jesús. Hoy en día también tienen nueve significados que representan distintos valores. Alegría, caridad, confianza, desapego, fortaleza, generosidad, humildad, justicia y pureza. Son esos nueve valores que vienen implícitos en cada posada y que juntos le dan guía y sentido a la vida de los seguidores de Cristo. Felicidad, estar con la familia y mucha hermandad. La procesión sigue su camino por las calles de esta colonia. Hacen paradas en algunos hogares para llevar la bendición con oración y tal vez conseguir un techo donde darle vida al Salvador. Son varios altares, diferentes imágenes y un mismo calor siempre y cuando se mantenga el ritual. Pero se ha perdido un poco la tradición porque pues toman otros caminos y van haciendo sus posadas, pero no son las posadas tradicionales, ¿no? Sino que toman y ya se desvían, se deforman. Son años de recorrer y revivir la historia de su Redentor como esta noche lo hacen. Llegan a una calle sin salida donde Jesús y María esperan esa posada que durante un novenario vienen anhelando. Aleluya, gritan, Jesús tendrá su pesebre. El júbilo los lleva a festejar con este caliente ponche de frutas que estimula el ánimo de los peligreses. Llegan las piñatas típicas mexicanas. Cuando es uno niño pues se disfruta más que cuando ya uno es mayor. Ahorita pues ya nada más llevamos a los nietos, a los hijos y pues ya nos dedicamos nada más a cuidarlos a ellos. Aunque ahora son los niños quienes le darán con fuerza a esa piñata, para los adultos romper la estrella es liberarse de pecados. Según la creencia nacerá el Altísimo y puros hay que recibirlo. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.